Obviamente nosotros estamos un poco incómodos por algunos medios de comunicación que ya nos están tildando de asesinos, incluso como vuelvo a reiterar que a los delincuentes cuando nosotros les intervenimos, tus abogados le ponen que le demos la presunción de inocencia. Sin embargo a la policía ya le han calificado de que somos asesinos. Nosotros estamos ya no hasta la investigación, nos han solicitado el plan de operaciones allá en la ciudad de Lima, se les ha entregado y si se ha encontrado una responsabilidad bueno pues que se sancione a la persona que ha cometido el delito. Pero sin embargo es una institución grande, la Policía Nacional del Perú, que tiene años defendiendo. Nosotros somos la muestra de los héroes vivientes. Mi admiración para esta gente que ha estado más de 30, 40 años de servicio luchando a la subversión, al terrorismo en la década del 80 y el 90. Y no vamos a permitir que nos estén tildando de asesinos cuando nosotros somos el primer ente en proteger la vida de la persona humana como reza el artículo primero de la Constitución. Efectivamente, todos esos adjetivos peyorativos que nos tratan como delincuentes, asesinos, nosotros estamos llanos a una investigación, ya se está realizando. Ahí el fiscal ha pedido el plan de operaciones de esa intervención, se le está entregando. Ahí van a encontrar la relación de los jefes, del personal subalterno que ha estado trabajando en ese lugar de Abancay y Nicolás de Pérola. Y si hay una responsabilidad individual, bueno pues que se sancione. Y probablemente la inspectoría va a ingresar en ese tema administrativo. Este es un pequeño sector que nos están tildando. Téngalo usted por seguro, mire yo vengo de un hogar humilde, que mi familia me quiere y me respeta y me admira por haber estado 40 años en la institución policial. Ellos saben cómo hemos luchado desde muy joven contra la subversión. Y ustedes quizás como periodistas jóvenes no se han enterado, en los momentos que apagaban la luz, había una bombarda, explotaban las torres de alta tensión, no había energía eléctrica en todo lo que era Abancayo, la zona de emergencia. Nosotros estábamos ahí presentes, protegiéndolos a ustedes. Si hay alguien que requiera una ayuda, un desvalido, un necesitado, ahí está presente la policía. Miren de colegas muertos. ¿Han muerto cuánta cantidad de colegas? Así mismo queremos también que la población se sensibilice a fin de que el personal policial esté en el lugar que realmente le corresponde. Nadie ha podido actuar sin el debido permiso de nuestros jefes. Siempre hemos estado a la expectativa con las leyes, con los derechos humanos y con todas las organizaciones quienes han tenido la dicha de proteger a la persona humana. Y eso es lo que nos lleva en el corazón y en su pecho. Lleva en la mente nuestra zarada policía nacional. Lo que queremos es que la población nos entienda y nuestros señores periodistas sean portavoces para que nuestra población nos entienda. Y si iremos en el momento más oportuno, estaremos en el lugar que ellos más nos requieran. Muchas gracias. El respeto se fortalece cuando la sociedad ama a su policía y reconoce el valor que nosotros hemos dado. Reza nuestro himno de que no estamos prestos a servir, listos a morir por el necesitado, por nuestra patria. Y no vamos a ser asesinos si estamos preparados para defender la vida, como le reitero, según el artículo primero de la Constitución. Nosotros somos parte del Estado y el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Y así estamos nosotros preparados para respetar la vida de nuestro prójimo. Y agradezco mucho de la gente, de la población que se solidariza con nosotros y con nuestra policía que está en situación de actividad, que ellos no pueden quizás deliberar por las situaciones administrativas que le pueden recaer. Pero sin embargo, ellos hemos venido acá y le hemos mostrado, estuvimos con el coronel y el general, dando nuestro respaldo moral para que no puedan decaer y que todo en la región Juní, en el recógnito más lejano, se enteren de la policía que está cubriendo el servicio, que nosotros estamos con ellos. Esto es a nivel nacional, porque también se observa que en la capital están saliendo más efectivos policiales en retiro, mostrando su apoyo. Efectivamente, hoy día a las 11 de la mañana estuvieron en la séptima región policial en la Avenida España, un grupo de efectivos policiales en situación de retiro, apoyando a nuestro personal en actividad. Vuelvo a reiterar, ellos no tienen la capacidad, no son deliberantes para poder salir a defenderse. Pero sin embargo, nosotros los hermanos mayores estamos acá y llamados a defender a ellos, porque nosotros amamos a nuestra institución, que nos ha cautelado y velado muchos años dentro de su seno de la institución. Sabemos que en esta protesta han resultado dos jóvenes heridos, pero también por otro lado no se ha mostrado, ningún medio ha sacado también que los policías también han resultado heridos. Mire, hemos tenido muchos efectivos con heridas contundentes, hemos tenido incluso personal que ha sido manchado su uniforme, y eso es falta de respeto y falta de estar cayendo el principio de autoridad. ¿Por qué? Porque están gente asustando a que pueda perderse la estima y la autoridad de nuestra policía.